Buenos días, les voy a presentar mi mapa mental basada en la reseña bibliográfica de la tierra se agota del científico Jones Lovelock. Entonces mis ejes principales en el mapa mental es acerca de cómo se origina esto, quién lo escribió, por qué se agota la tierra y qué podemos hacer. Entonces en primer lugar, la tierra se agota es un ensayo de ámbito científico, fue escrita por el científico Jones Lovelock en el año 2009, fue traducido al español en el 2011 y este artículo es consecuencia de la independencia científica de Lovelock, a diferencia de otros científicos, él lo que busca es ir más allá de los paradigmas ya establecidos. Este ensayo está basado en la teoría de Gaia. La teoría de Gaia nos dice que la tierra es su eje central. La tierra se comporta como un sistema vivo, asimismo se autorregula y controla a los organismos que habitan en ella. Estos organismos a su vez regulan el clima, regulan la química y mantienen la habitabilidad de Gaia. Pero sabemos que la tierra se agota. ¿Por qué se agota? Tenemos dos causas, por los humanos y por los modelos obsoletos. ¿Cómo los humanos agotamos a Gaia? Por nuestra falta de conciencia. Esa falta de conciencia se ve identificada con problemas como el calentamiento global, la tala de árboles y la contaminación. Los humanos nos creemos los dueños. Entonces, administramos los recursos a nuestro antojo y queremos dominar los ciclos naturales. En nuestro afán de desarrollo, lo que hemos hecho es creer que tenemos recursos ilimitados, los utilizamos para expandir nuestras industrias y nuestras ciudades, sin pensar en el tipo de catástrofes que pueden ocurrir en ellas. Otra de las causas del por qué la tierra se agota son los modelos obsoletos. Esos modelos obsoletos los vemos identificados con un tipo de ciencias anticuadas, como la climatología, la geofísica y la geoquímica, que consideran a la tierra como un ser inerte. Bien, estos modelos obsoletos simplifican la realidad. ¿Cómo simplifican la realidad? Pues no tienen en cuenta efectos cruzados de gases invernaderos, el efecto humo de industrias, los incendios forestales, los cambios drásticos del clima, un dibujito del cambio climático, y efectos de los aerosoles. Ahora, ¿qué podemos hacer para que Gaia no se siga agotando? Debemos empezar por ideas verdes, pero que sean productivas. Entonces esas ideas van a nacer de unas nuevas ciencias. Esas nuevas ciencias pueden ser, por ejemplo, la geofisiología. La geofisiología, su enfoque es analizar el planeta como un sistema vivo, como un sistema dinámico. Para defender la poliantroponemia. Esa es una enfermedad producida porque somos muchos humanos y somos gravemente destructivos. Asimismo, la geofisiología va a tener en cuenta las retroalimentaciones, tanto las negativas estabilizadoras como las positivas caóticas. Otra nueva ciencia es la geoingeniería. Esta geoingeniería, lo que va de su enfoque es el tipo de actividades humanas benéficas que podemos llevar a cabo. Por ejemplo, la fabricación de nubes bajas, los parasoles en órbita o la reforestación masiva. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos reflexionar. ¿De qué modo podemos reflexionar? Pues modificando nuestra actual ideología ecologista, ya que es muy básica y puritana. Debemos reflexionar cambiando nuestra visión lineal del mundo a una visión sistémica ambiental y a una interpretación integral de la misma. De modo que podamos entender que la tierra no es un ser inerte, sino que la tierra es un ser vivo. Un ser vivo que también sufre por nuestros daños y que ella tiene capacidad de reacción.